Adán Cruz Anoche antes de dormir la mensaje Después de haber fumado el último deyer Confesando la nota a mi gente Viendo cuál es la fecha que sigue Cada cigarro es un fan que se arrimó Sesenta y cuatro mil borros al pulmón Ellos les digo ya no tengo condición Hace cuatro años dejé de jugar fútbol Pero aquí estoy, todo lo malo ya fué Todas las chicas hasta las que no desean dormir Haciéndole un grande Mis cosas apoyándome La Cruz de Dreamwave Adán Cruz de Dreamwave